Un día me dices sí, un día me dices no No juegues más con mi amor Un día me dices sí, sí, sí Un día me dices no, no, no No juegues más con mi amor Un día me dices sí, un día me dices sí, un día me dices no No juegues más con mi amor Eres orgullosa, eres detenciosa Por te dudar de nuestro amor Nos amamos con pasión Eres orgullosa, eres detenciosa Por te dudar de nuestro amor Nos amamos con pasión Soy otro pez con la vida en fe Soy otro pez con mi corazón Mamita cantina Bendice nuestro amor Soy otro pez con la vida en fe Soy otro pez con mi corazón Mamita cantina Bendice nuestro amor Señor 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 Sí, sí, sí We're 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 nine Un día me dices sí, un día me dices no